hola familia pues ya lo veis aquí tenemos montado ya el lip y las taloneras el lip decir que es de la marca ccr que es el que hemos encontrado que quedaba más fino hay un montón sobre todo de maxton también de rieger pero es el que hemos encontrado más fino y que lo hace más más gordo luego las taloneras hemos cogido las del cupra el mk3 y bueno las que consideramos que ensanchan más el lateral y hacen al coche más gordo recordar para aquellos que no lo sepan que cuando montamos llanta muy grande como es este caso que monta unas 19 puede llegar a montar unas 20 pero eso ya por lo menos consideramos nosotros que es muy exagerado por el tema de agarre y demás porque ya estábamos hablando de perfil 30 en este caso lleva 35 y a llanta grande si no montamos elementos de carrocería que que hagan que vaya todo compensado se ve un coche con mucha llanta y la carrocería es compensada entonces en este caso el difusor delantero el lip delantero taloneras laterales en el caso del difusor trasero actualmente lo que hay es de maxton pero es un añadido central que no nos gusta nada y de momento hasta que no aparezca algo del estilo que llevábamos en el león en el mk3 blanco que montaba rieger y que era un difusor como dios manda de momento no vamos a montar nada y nada esperamos que os gusten estas novedades decir que vienen más en camino estamos deseando de echarle mano a la carrocería con un sellado y detallado que va a ser la bomba estamos hablando de un sellante alemán que es una tecnología que es reciente que ofrece hasta siete años manteniéndolo y demás hasta siete años de cuidado y de y de tener el poder hidrofóbico brillo repelencia etcétera 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 y nada en breve novedades así que como siempre os decimos suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya darle a la campanita para manteneros informados e informadas laicazo y sobre todo cuidaros mucho adiós